Con mucha tristeza tengo que comentar, y es algo que todo el mundo sabe, o por lo menos yo creo que todo el mundo sabe, que en México tenemos un gran problema con la obesidad y asuntos derivados de esta problemática. El sobrepeso y la obesidad están causando muchas muertes en nuestro país, la diabetes y otros más, la presión alta. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? Pues tiene que ver muchísimo. La actividad deportiva es lo que nos hace falta a los mexicanos, claro, además alineada con una buena alimentación. Pero de entrada, en este 30 minutos vamos a platicar de practicar un deporte en sedes que están expresamente hechas para eso. Yo le invito para que me acompañe. Comenzamos. Oiga, pues bienvenido. Un placer tener la oportunidad de compartir un ratito de este día con usted. Y pues de que me acompañe también a esta charla que yo espero sea de mucho provecho para los jóvenes, para los niños de Jalapa y la región. Y seguramente como una invitación para otras partes del Estado y de fuera de él para que practiquen algún deporte en las sedes que seguramente en cada sitio tendrán. Pero por lo pronto, aquí en la capital veracruzana tenemos sedes importantes. Y de esto justamente viene a platicarnos Luis Ignacio Cisneros, el ex coordinador general de Ajao Sport, que es una asociación civil que tiene tres sedes ya para promover el deporte. ¿Cómo estás, Luis Ignacio? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Oye, a ver, cuéntame. ¿Qué es esto de Ajao Sport? Ajao Sport. Bueno, nosotros somos una asociación civil, ¿sí? Sí, nosotros pues nos dedicamos al fomento del deporte, precisamente. El deporte que más nosotros estamos promoviendo, pues es el fútbol, ¿verdad? Pero también nosotros nos dedicamos a promover deportes como voleibol y básquetbol también. Nosotros pues ahora sí que tenemos ya ocho años en esta parte de promover el deporte en la ciudad, ¿sí? Y pues hacemos siempre la invitación a los jóvenes y a los no tan jóvenes también para que puedan ahora sí que reunirse y llevar a cabo algún tipo de deporte, pues, este, con su familia, ¿verdad? Tenemos equipos que, por ejemplo, se constituyen de el tío, los primos, el papá. O sea, sí, el papá y lleva al hijo y juega al papá y juega al hijo, por ejemplo, el fin de semana. Entonces, pues eso nosotros cada fin de semana principalmente lo observamos y pues es algo que nos gusta por ahí estar fomentando también aquí en Jalapa. Claro, porque de alguna manera es promover la convivencia familiar, la unión con amigos y con familia. Y el esparcimiento finalmente como que se atacan muchos flancos a la vez, ¿no? Claro, consideramos que es bien importante el hecho de que puedan practicar algún deporte porque lo vemos ahorita a las nuevas generaciones que están llegando. Por ejemplo, en lo personal, no me tocó la parte de las tablets, no me tocó la parte del internet, ¿no? Entonces, era salir a la calle a jugar, ¿no? Con mis vecinos, con mis amigos, con mis primos, ¿no? Y pues ahorita cada vez vemos menos niños también por cuestiones a lo mejor de seguridad, pero pues otras cuestiones como la tecnología, ¿no? Vemos que los niños pues les gusta más estar a lo mejor frente a una tablet, frente a una pantalla, ¿no? Y pues ya no les gusta a lo mejor tanto salir. Y pues nosotros estamos invitando a todos a que practiquen algún deporte. Y pues ahora sí, nosotros nos organizamos, estamos bastante organizados en este aspecto, pues para brindarles unas ligas de calidad en las cuales puedan participar y puedan, pues ahora sí, practicar un poquito de deporte y también fomentar la parte de la familia. Nuestras ligas son totalmente familiares, son totalmente familiares. Ahora que te estaba escuchando, todo el tiempo estuve pensando siempre en hombres. Ok. No sé por qué, como dijiste, fútbol y todavía yo tengo esa como idea errónea de que el fútbol solamente lo juegan los hombres y siendo que hay, que nada menos acaba de pasar el campeonato mundial femenil de fútbol y veíamos unas aguerridas jugadoras y unas jugadas impresionantes que a veces no se ven ni cuando juegan los hombres, ¿no? Así es. Así es. Así es. Juegan también, ¿tienen liga femenil ustedes en estas sedes de AHAO? Así es, también. Principalmente, digamos, la liga femenil la tenemos en la cancha que le denominamos como showball, ¿sí? En esta cancha nosotros promovemos tanto lo que es la liga exclusiva para mujeres y una liga que está tomando mucho, también mucho valor, que es la liga del torneo mixto. ¡Ay, se me encanta! Entonces, juegan hombres y juegan mujeres. Obviamente hay una, pues, bueno, se hacen modificaciones a la regla, ¿verdad? Porque no es lo mismo que cuando juegan hombres y hombres y mujeres y mujeres. Entonces, pues, se hacen algunas modificaciones al reglamento, pues, para que los varones puedan tener un poquito más de cuidado al jugar con mujeres. Pero es una de las ligas que ahorita está teniendo muchísimo, pues, muchísima aceptación, ¿verdad? Porque hay, o sea, ahí van las parejas, por ejemplo, ¿no? El novio lleva a su novia y juegan y los amigos y entonces se crea una convivencia que, pues, está fabulosa porque ya no es el hecho de que nada más, bueno, vas y te sientas en la grada y me ves jugar, ¿no? Sí, o la muchacha es la madrina, ¿no? Del equipo, que así era antes. Así era, sí, exactamente. Entonces, ya ahorita ya no, ya la mujer también se integra y junto con su pareja, por ejemplo, con sus amigos, con sus vecinos, con sus primos, ¿no? También hacen el equipo y, pues, hay mujeres bastante aguerridas que juegan muy bien el fútbol, la verdad. Muy bien. Y así como vienen, yo creo que van a jugar hasta mejor que los hombres. Así es, sí, sí, sí. Bueno, Ajao tiene tres sedes. Es correcto. A ver, háblame de ellas. ¿Dónde están y cómo se llaman? Ok, claro. Bueno, tenemos Show Ball, por ejemplo. Show Ball, ¿dónde está Show Ball? Exactamente. Nos encontramos en, digamos, detrás de Araucarias, ¿sí? Por donde está la Renault, ¿sí? Sí. La calle Pablo Fructis, ahí se encuentra. Ah, ya sé, sí, claro. Ahí está la cancha. Ahí es donde tenemos también voleibol, que también es mixto, ¿sí? Y tenemos básquetbol. Ahora, ¿esta cancha es para qué? ¿Fútbol rápido? Es fútbol, sí, como fútbol rápido, es fútbol cinco, se le llama, ¿sí? Digamos, es un integrante menos del fútbol rápido. Fútbol rápido son seis integrantes en campo y este solamente son cinco, se quita uno. Es un poquito más compacto. Así es. Bueno, ahí dijiste, ¿está el fútbol cinco? Ajá. Está, por ejemplo, torneos de tercias de básquetbol, ¿sí? Y torneo de voleibol, que también es mixto, o varonil, por ejemplo, también. No, pues está padre, ¿no? Porque se la pueden pasar súper bien. Está abierto toda la semana. ¿Cómo es? Exacto. Toda la semana tenemos torneos nocturnos, de lunes a viernes. Y ya lo que sería sábado y domingo, tenemos torneo desde la mañana, digamos, ¿no? Hasta la noche. Hay diferentes ligas que participan, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, tenemos temáticas, ¿no? Sacamos una temática, no sé, del mundial. Y la liga de lunes, por ejemplo, es del mundial, ¿no? La liga del martes de la Copa América, ¿no? La liga del miércoles de la Champions, ¿no? Exactamente. Entonces, sacamos esas temáticas y, pues, se conforman los equipos. Y juegan, pues, una cantidad determinada de partidos hasta que llegamos a fases finales y tener un campeón. ¿Reciben ustedes de otras ligas que vienen a participar en los torneos que se hacen ahí mismo? Como tal, no. Son equipos, digamos, internos o nuestros, ¿verdad? Que se inscriben con nosotros. Lo que sí es que, por ejemplo, esta es la liga que tenemos de lunes a viernes, ¿no? En la cancha metropolitana, por ejemplo, tenemos los viernes también liga. Pero, por ejemplo, no tenemos de lunes a jueves. Tenemos el domingo, ¿sí? Entonces, hay jugadores que luego, ah, pues, juego en la metropolitana el domingo, juego en... Ah, se pasan de liga, ¿no? Tienen varios equipos. Entonces, eso es lo importante. Hay chicos que pueden llegar a jugar en una semana de lunes a domingo, por ejemplo, cinco o seis partidos sin problema, ¿verdad? Muy bien. Los llegan a... Pero te interrumpí. Estabas hablando de las sedes. Hablaste ya de Showball, que está en Pablo Frutti. Así es. ¿Cuál es la metropolitana? ¿Dónde está? Bueno, esta liga, digamos, es la más reciente que tenemos, ¿sí? Y se encuentra en la salida hacia Veracruz, justo frente al aeropuerto de Lencero. Es el kilómetro 13 hacia la ruta hacia Veracruz. Entonces, ahí se encuentra esta liga en donde también tenemos ahí, por ejemplo, Liga de Fútbol Soccer, los sábados y domingos, que pues ya es como la más grande, ¿no? Los que juegan 11 contra 11. Tenemos la Liga de Fútbol 9 y la Liga de Fútbol 7, ¿no? O sea, la Liga esta, la grande, es un partido de normal, de cancha normal. Exacto. Con medidas reglamentarias, de hecho. Es al aire libre. Al aire libre, así es. Y pues, bueno, la cancha, a pesar de que es de fútbol, este, soccer, digamos, es con pasto sintético, ¿no? Entonces, es una de las ventajas. Y pues, a pesar de que no está tan lejos de, digamos, de la ciudad, pues es otro clima que también ayuda muchísimo a que jueguen, digamos, mejor los equipos también. Entonces, dijiste, es el fútbol de 11. Luego, ¿cuál otro? Fútbol 9. ¿Nueve? Y fútbol 7. Ah, ya no tienen otros deportes. No tienen voleibol, no tienen básquetbol. Por el momento todavía no. No. Todavía no. Tienen una tercera sede. Sí, la otra sede que sería, bueno, aquí en lo que se denomina como la USB, acá por la zona universitaria. Sí, sí, la zona universitaria, claro. Aquí también manejamos tres, digamos, tres conceptos de juego, de fútbol, que sería el fútbol rápido, que se juega en una canchita con barda alrededor, ¿verdad? ¿Es la que está dentro de la USB? Exacto, sí. Sí, la conoce. Junto a ella está la cancha, que es para fútbol 7, ¿sí? Y tenemos también lo que sería la liga de fútbol 9, en donde, bueno, pues es la más grandecita, donde podemos jugar ahí con nueve integrantes. Muy bien. Así es. Para poder pertenecer a estas ligas, para poder participar en estas sedes y en estos equipos, me imagino que se tiene uno que inscribir o suscribir o cómo es. Así es. Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook, ¿sí? Ahí nos gusta mucho porque hay muy buena interacción en la página, en donde, pues, subimos fotos, videos, ¿no? Se llama Liga Food Rápido, así la pueden encontrar en Facebook. Ahí nos pueden contactar. O también, pues, nos contactan por medio de WhatsApp, generalmente, a mi número. Y, pues, ahí nos preguntan o nos dicen, ¿sabes qué? Me interesa, no sé, entrar a la de mixto, ¿no? De hombres y mujeres. Ya, bueno, ya los canalizamos con el coordinador de la liga y les da los informes, se inscriben y, pues, bueno, inician su participación. ¿Pagan una mensualidad o cómo es? Se paga, digamos, los costos del arbitraje, ¿sí? Pues, ahí siempre hay un referee, digamos, un árbitro que es el que lleva a cabo, pues, los encuentros que terminen bien, ¿verdad? Y, pues, el uso de las instalaciones. De las instalaciones. Y para poder ir a entrenar, porque si no, ¿cómo le hacen para jugar para ganar? ¿Verdad? Bueno, esa parte ya de cada equipo, ¿no? Lo que comentábamos, por ejemplo, hay equipos que juegan, hay chicos que juegan en tres, cuatro, cinco equipos y juegan varias veces. Entonces, todos los días a lo mejor están jugando. Y hay otros que, pues, llegan el fin de semana. Hay ligas, por ejemplo, como te comentaba, tenemos ligas donde va el papá con el hijo, ¿no? El hijo 16, 17, 18 años, no sé. Y el papá cuarentón. Exactamente. Entonces, el papá dice, pues, tengo un rato de convivencia con mi hijo. Y llega el hijo con los amigos de la prepa, ¿no? Y el papá, pues, se trae a los amigos del trabajo. Y entonces, se arma ahí el equipo de fútbol. Y, pues, o sea, es convivir. Es convivir para nosotros eso. Cada fin de semana verlos sudar su camiseta por su equipo es bien valioso para nosotros. Me toca estar ahí, por ejemplo, en los partidos, en los encuentros. También hay historias así, vaya, que dice uno, órale, ¿cómo pudo haber sido, no? Equipos que a lo mejor empezaron la temporada como los más goleados. Más chafitas. Y después de unas jornadas o algunas temporadas de participar ya con nosotros, pues, se vuelven uno de los equipos fuertes, ¿no? Equipos a vencer. Luego se generan, pues, digamos, rivalidades deportivas, ¿verdad? Porque hemos visto rivalidades deportivas. Bueno, hay de todo. Al hablar del calor del deporte, hay de todo. Pero finalmente, pues, es un deporte, es un juego, ¿no? Es correcto. Y es lo que nosotros comentamos. Por eso siempre, 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 por ejemplo, en nuestra página lo van a ver, en nuestras convocatorias que hacemos, siempre lo van a ver, ligas familiares. Ligas familiares. Porque van y va la esposa a ver, pues, al señor jugar o al hijo y al señor jugar. La novia, la novia, exactamente. Ahí tiene el novio la oportunidad, ¿verdad? De lucirse frente a su novia y meter unos goles. O al revés, la muchachona es la que se luce. Exacto, también. Entonces, pues, nosotros es lo que nos interesa siempre dejarles claro a todos los chicos que participan, que, pues, ahora sí es familiar, ¿no? Vienen a practicar un deporte y, pues, sí, hay cierta competencia, ¿no? Pero vemos que luego los equipos que eran, a lo mejor, los más rivales, se fusionan. Terminan fusionándose. Sí, claro. Y los jugadores terminan jugando uno con el otro. Siento cuates, ¿no? Exactamente. Entonces, vaya lo bonito que nos brinda el deporte. Ahora, cuéntame, edades. Estás hablando de papás e hijos, de parejas de novios, de matrimonios. ¿Qué rango de edades están manejando? Manejamos, si hay ligas, por ejemplo, que tenemos con límites de edad, ¿verdad? Decimos, ah, bueno, no más de 18 años, no más de 23, ¿no? Y tenemos otras que también tienen límite de edad hacia abajo, en donde decimos, ah, bueno, la liga máster, por ejemplo, en la cancha metropolitana, los viernes tenemos liga máster. ¿De cuántos años? De 35 para arriba. Ahí ya vamos los veteranos, digamos, ¿no? Ah, ¿de 35 y puede hasta la de 60? Sí, 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 sí. Ah, qué bueno, no discriminan a nadie. Exacto. Y tenemos las ligas que son categoría libre. Entonces, en la categoría libre hay chicos de 15 años y señores de 60. Muy atrevidos, por cierto. Tenemos un jugador, un señor, que apenas hace unas semanas me estaban comentando uno de sus compañeros y me decía, ¿cuántos años le calculas? Le digo, no sé, como 55. Tiene 67 años. Y el chico que es joven me dice, yo estoy aquí cansadísimo y míralo, él ahí sigue corriendo, ¿no? Y es un señor que se ve muy bien conservado. Obviamente se ve que ha hecho ejercicio la mayor parte de su vida, pero va los domingos y juega y se la pasa muy bien. Pues fíjate, justo a esto era a lo que yo me refería cuando abría el programa, de que la sociedad mexicana necesita de verdad, de manera urgente, empezar a desempeñar actividades deportivas. Pero no solamente de fin de semana, o sea, no el deportista que no hace nada en toda la semana y se va y se avienta tres juegos de fútbol de cancha normal sin haber hecho ejercicio durante el resto de los días, ¿no? Sino el deportista ha sido el que entrena, el que hace el deporte parte de su vida y que entonces se puede desempeñar muy bien en este tipo de actividades o en este tipo de ligas como las que tú estás invitando. Entonces, la idea es formar un todo, ¿no? Que no sean deportistas de un ratito o de una vez a la semana, sino que sea un fomento realmente a la actividad física que tanta falta nos está haciendo. Y aquí ya cada vez tenemos lugares, pues, más apropiados, con diferentes modalidades, como lo que tú acabas de mencionar, equipos mixtos. Pues, solamente los equipos mixtos antes se daban solamente en la calle, cuando jugabas en la calle que eran los vecinos y, pues, no importa, pues, hacía faltan dos miembros para completar. Pues, órale, vénganse a las chiquillas, ¿no? Así es. Y, entonces, ahí se completaba el equipo y, la verdad, la convivencia siempre muy sabrosa. Sí. Qué bueno que hoy ya se haga de una manera, entre comillas, más formal y que permita esta convivencia que es, finalmente, tan benéfica para todos los sexos, ¿no? Para la sociedad. Y, sí, para la sociedad en general. Cuéntame de la página donde uno puede meterse y ver qué cosas es lo que están ofreciendo y tener una idea como más concreta. Claro. La página es Liga Food Rápido, por ejemplo, en donde pueden encontrar ahí muchas fotos, videos, ahí, información de nosotros. Y, pues, tenemos también la de Liga Metropolitana. O sea, digamos, cada una de nuestras sedes tiene una página, digamos. ¿Por qué? Pues, porque los equipos dicen, quiero saber a qué hora me toca jugar, ¿no? Este, lunes, a qué hora me toca jugar el domingo y a qué hora me toca jugar el miércoles, ¿no? Pero, pues, entonces, se remiten a cada una de las páginas, exactamente. Show Ball, así se llama, o este, la de la Liga de Show Ball, Liga Metropolitana. Y la de Liga Food Rápido sería para, este, la Liga de Usbi. Así es. Muy bien. Entonces, ahí es donde nos pueden encontrar y pueden encontrar también información, pues, ahora sí, estadísticas, este, todo lo referente a los equipos que participan en nuestras ligas. Híjole, pues, creo que es una muy buena oportunidad para convivir, para pasar un buen rato, para hacer deporte. Y qué bueno que cada vez tengamos más posibilidades de realizar este tipo de actividades en lugares, es profeso creados para eso. Así es. Pues, ahora sí que nosotros vemos que luego hay lugares en donde, pues, estábamos viendo hace unos días, ¿no?, que se diseñan como para hacer deporte, pero, pues, los abandonan, ¿sí? Ya no les dan un mantenimiento, ya no hay un uso, ya no son de alguna forma utilizados, ¿no? Y, pues, nosotros pensamos que si está hecha una cancha y el objetivo es... Que es lo más caro, finalmente, ¿no? Juegue, exactamente. Entonces, pues, hay que invitarlos a que vengan, ¿no?, y practiquen un deporte. Porque si nada más se hacen, pues, ahora sí que las canchas o los espacios deportivos que en ocasiones hacen, y luego no permiten incluso decir, oye, ¿puedo jugar? No, no se puede jugar, ¿no? ¿Para qué quieren una cancha? ¿Para qué quieren un estadio? ¿Para qué quieren un espacio deportivo? Si incluso lo cierran y dicen, no, no pueden venir a jugar. Fíjate que acabas de tocar un punto que es importante. Exactamente. Recuerdo que cuando rehabilitaron el estadio Jalapeño fue uno de los problemas que hubo. Porque, bueno, ahí se había invertido una fuerte cantidad de dinero en la cancha de Tartán. Y entonces, que se supone que es, bueno, o era en ese tiempo, no sé ahora cómo serán los materiales, pues, lo último, ¿no?, lo más innovador. Y entonces no permitían que los aficionados, la gente que le gusta el running hiciera sus entrenamientos ahí. Y entonces dices, bueno, finalmente el estadio es para promover el deporte. Y aunque sí era una cancha que se tenía que cuidar, pues, yo creo que si ponías reglas muy claras para poder usarlo, hubiera podido dar un rendimiento, pues, mayor. Pero además, haber convocado a mucha gente a hacer ejercicio. Así es. Es correcto. Entonces, nosotros, pues, ahora sí que es uno de nuestros objetivos, ¿verdad?, fomentar el deporte. Por lo menos empezamos con la ciudad de Jalapa y fomentarlo aquí con los jalapeños, ¿verdad? Esperamos en algún momento, pues, también que nos dé la oportunidad a la vida de ir a más, digamos, ciudades, a más lugares para fomentarlo. Porque realmente a veces es cuestión nada más de que genere la chispita en las personas y volverlos al deporte, ¿verdad? Muchos chicos que, pues, en su barrio a lo mejor juegan de forma muy informal, pues, a lo mejor ya se van a un torneo en el que pueden ellos también destacar, ¿verdad? Oye, Luis, dime, ¿qué hay con el básquetbol y con el voleibol? ¿Es parecido también la dinámica? Es muy parecida la dinámica, ¿sí? Por ejemplo, en el básquetbol, ahí sí, este, está ahorita destinado como para varones, ¿no? Principalmente en varones, en showbol. Ya, tienen que abrir para mujeres porque si no... Tenemos que abrir. Desafortunadamente, todavía hay poquitas mujeres que están como interesadas, ¿verdad?, en conformarse. Pero claro que nosotros estamos abiertos a esa posibilidad y, pues, o nos gustaría también que fuera así. El básquetbol, ¿en cuál de las sedes está? En showbol, en showbol. En showbol, ahí en Araucarias. En nocturno, digamos. Bueno, por Araucarias. Exactamente, ahí por Araucarias. Y el boli, que es otro, digamos, torneo bastante bonito. ¿También hay mixto? Porque es mixto, sí, exactamente. Entonces, pues, ahora sí que ahí los tenemos divididos por categoría, ¿no? Sabemos que hay unos que están como iniciando. Entonces, los metemos, este, englobamos en una categoría, pues, para principiantes, los intermedios y, pues, ya los avanzados, que ahí se dan unos buenos agarrones. Agarrones. Exactamente. Muy bien. Oye, pues, yo te felicito porque me gusta mucho la labor que está haciendo a JAU. Y, bueno, pues, ahí está la invitación para que el público que quiera participar lo haga, convocar a las familias para que, pues, bien como espectador o bien como parte de la gente que está en la actividad, propiamente dicho, se den una vueltecita por estas sedes que ya has mencionado. Entonces, ¿repetimos la dirección de las páginas y me das un número de teléfono? Claro que sí. Bueno, mi número telefónico es el 2281-2510-05. Mi nombre es Luis Ignacio y, pues, cualquier duda ahí me pueden escribir o hacer una llamada. Y nuestras páginas serían Liga Fútbol Rápido, también la Liga Metropolitana o Showball. Muy bien. Yo te agradezco mucho que hayas venido a traernos toda esta información. Y, este, y dale mis saludos a las mujeres que están participando en la Liga de Fútbol. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Y, pues, ahora sí que, bueno, por permitirnos fomentar el deporte y que llegue a más personas también. Gracias. Que te vaya muy bien. Y yo le agradezco mucho a usted que me haya acompañado en esta ocasión, en 30 Minutos. Y, pues, como siempre, lo espero en la próxima. Que le vaya bien. Y, pues, como siempre, lo espero en la próxima.